Y en el campeonato argentino de clubes, la ex Liga C, se jugó la novena fecha, la última ya de esta ronda preliminar. Fueron tres ruedas. Los resultados del fin de semana, estudiante, le ganó a Independiente 90-79, mientras que Juan Bautista Alberti superó a Juventud Unida por 100 a 97. De esta manera, Alberti y Juventud Unida finalizaron en la primera colocación con 14 puntos cada uno. Estudiantes e Independiente, 13 unidades cada uno. Vamos a ver cómo prosiguen las acciones. Se vendrán ya los partidos con equipos de Santiago, de Salta y de Jucuy para darle continuidad a este campeonato argentino de clubes. En este fin de semana, entonces, los triunfos de Estudiantes y de Juan Bautista Alberti.